y continuando con el con el programa ya se encuentra con nosotros está el daniel castillo daniel castillo es presidente de jóvenes canaco de ciudad victoria bienvenido daniel nada más vamos a vamos a ingresar a los demás participantes para irlos presentando e iniciar este panel excelente claro que sí buenas buenas tardes a todos y adelante vamos a darles acceso a los demás va jose jose de león no sé si me estás escuchando si ya ya estás conectado jose perfecto ya ya listo y se encuentra también edwin bueno voy a iniciar comentando en el castillo es ese empresario de su empresa es la terapia física bio red y también josé guadalupe león es emprendedor y de la empresa café de león entonces este muy buen café ahora sí que te voy a recomendar ya ya tengo el gusto de ir a de ir ahí varias veces este muy buen café pero ahorita les voy a dar la palabra para que ustedes ya hablen de sus negocios y su emprendimiento primeramente agradecerte hugo por la invitación para mí es un gusto siempre poder compartir algunas experiencias en el tema del emprendedurismo y bueno pues como bien lo decías mi nombre es daniel castillo jose daniel castillo gonzález emprendía hace 10 años hace 10 años aproximadamente empecé con todo este tema y bueno no fue hasta años después quien quien formalice la primera empresa que hoy en día pues la hemos llevado con con éxito creemos que con bastante bastante éxito la empresa se llama terapia física bio red y pues es una empresa donde se dedica al servicio de la fisioterapia y la rehabilitación en cuanto a lesiones tanto deportivas ortopédicas traumáticas lesiones neurológicas y bueno para edades de niños adolescentes y adultos bueno pues en pocas palabras este es mi rubro mi rubro es la fisioterapia y es de ahí donde hemos estado emprendiendo en los últimos años muchísimas gracias daniel el jose si puedes compartir nuestra experiencia por favor pues buenas tardes soy jose de león y soy propietario de una marca de una cafetería aquí en la ciudad que se llama café de león no se pueden encontrar en 16 17 o campo y nuestra cafetería más que que ser una cafetería ordinaria es una cafetería es una barra de especialidad el café que nosotros utilizamos es viene directamente de nuestro caficultor de y su atlante el café veracruz el señor se llama jorge de gabriel nosotros utilizamos el café 100% orgánico certificado por biogricer y no tiene tiene una certificación por la asociación de café especialidad este manejamos dos tipos de café un lavado que tiene un puntaje de 81 puntos y un honey que tiene un puntaje de 84 puntos 75 puntos si ustedes no saben exactamente qué es el café especialidad los invito a que vayan con nosotros a la cafetería y con todo gusto nosotros tenemos un año que empezamos con con este proyecto lo empezamos mi novia y yo mi prometida y por la verdad este nos ha ido muy bien gracias a dios y nos sentimos muy orgullosos de poder colaborar y poder estrechar esta cadena de valor que es con el café muchísimas gracias jose daniel por por platicar un poco de de lo que son sus emprendimientos y nos gustaría conocer algunas recomendaciones que han pasado a lo largo de su camino como emprendedores este como habíamos ya hemos visto con hace un momento con paulina pues es muy difícil y hay fracaso hay éxito y todo todo este camino que lleva al emprendimiento que pudieras tú daniel comentar a los alumnos que al que viviste que les puede recomendar que hagan que no hagan de tu experiencia como emprendedor bueno de seguir y continuar en la vida del emprendedurismo es que todos los días te pongas retos todos los días te pongas retos y te pongas a visionar a ver cómo vas a lanzarte al objetivo formes estrategias y cuando tienes como esta visión o este planteamiento claro fácilmente los retos o las dificultades que se te van a presentando durante el camino por la base lidiando valiendo con ella y las vas sobrellevando y la superas porque creo que cuando uno tiene que ellos siempre he dicho cuando tienes esta intención de emprender lo primero es claro que dar el primer paso pero siempre tener como hacia dónde va uno como tener en tu mente lo que quieres alcanzar tal o sea específicamente no aunque a lo mejor algunos economistas o bueno algunos asesores financieros tal vez van a decir tienes que tener en claro cuál es tu meta financiera o cuál es tu meta alcanzar económicamente pero que más allá de eso tienes con base a impactar e incluso vas a ayudar a los demás en cuanto a tu negocio o la cosa que quieras emprender y cuando te empieza a formar esta visión o estas metas a largo creo que cuando llegue ese reto cuando llegue ese que algunos asesores incluso en alguna ocasión este la empresa bueno como les mencionaba ya tiene ya vamos para siete años y en algún momento he acudido a algunos asesores financieros los cuales siempre me han dicho tienes que tener una 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 meta alcanzable financiera no haz qué es lo que tú quieres alcanzar y concuerdo mucho con esto creo que hay unas metas que tienes que establecerla en base a lo económico a lo financiero pero les decía que mi rubro o el sistema que yo llevo pues es muy el servicio que nosotros ofrecemos es muy humanitario en el sentido que ayudamos a la gente a restablecer sus condiciones físicas sus condiciones pues también psicomocionales de una manera y claro que necesitamos el recurso financiero pero más allá creo que mis metas en lo personal siempre han sido hola las los objetivos que nos tracemos trazamos siempre ha sido más personales más como el un ejemplo el conseguir un área específica para un cierto grupo de población que necesita tal ayuda el 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 emprendedor trazar una estrategia para alcanzar cierta zona a la que a lo mejor no no llega el recurso o en este caso la rehabilitación y poder como solventar las necesidades de ese de ese sector no de sectores vulnerables por ejemplo los los pacientes pues a lo mejor con con una limitación funcional o con capacidades diferentes entonces ahora por ejemplo estamos emprendiendo mucho en el en el ámbito o en el campo de la formación continua entonces siempre son como metas o trazos un poco quien que está ligadas también a lo financiero pero no es como el el objetivo principal sin embargo a lo mejor un asesor si nos diría verdad tienes que tener una meta específica y dime un número que quieras alcanzar entonces por eso decía que puedes tener tanto metas financieras como metas también personales profesionales o que te hagan crecer en tu empresa y en cuanto a eso pues estar como bien bien seguro que lo vas a alcanzar y cuando te viene esa racha ese momento en el que a lo mejor quieres tirar la toalla ese problema pues teniendo en cuenta ese objetivo que tú tienes o esa visión más fácil lo vas a poder sobrellevar o más fácil vas a superar esa limitación o más bien ese pues ese trago amargo que todo emprendedor o todo empresario pasa y que incluso me atrevo a decir que tienes como tu mente más ligera o más libre para pensar estrategias de cómo resolverlo porque tú estás pensando en que vas a lograr ese objetivo vas a lograr esa meta que te propusiste y el ser tenaz en esa meta que te has propuesto propuesto y no decaer pues es lo que te va a ayudar para 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 pasar a un siguiente nivel no entonces pues en general creo que mi consejo es que estructuras bien tus metas escribas tus objetivos los tengas presentes todos los días y así como todos los días tienes ese reto esa visión alcances en un futuro una estabilidad tanto emocional como una mental como mental el cual te permita tener más claro cómo resolver los problemas que se te presentan tengo más tiempo o es por tiempo como vamos a ir llevando adelante adelante no continúa daniel adelante hay tiempo entonces bueno nada más por mencionarles el reto creo que todos a todos nos pasó y la el trago amargo más fuerte que hemos pasado como emprendedores en el 2021 en 2020 2021 que nos llegó la pandemia que a lo mejor no estábamos como pues ahora sí que preparados ante esta situación que nos agarró por desapercibidos creo que el hecho de tener yo esta meta clara de seguir aportando algo a la sociedad de seguir ayudándolo de seguir mejorando su condición física yo por ejemplo decía había noches que decía es que si cerramos fulanito 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 fulanita se van a quedar sin terapia como le voy a hacer entonces para mí era un poco estresante no y luego yo decía si vamos a cerrar 10 15 días porque estábamos con la idea de que iban a cerrar tan tales negocios tales empresas yo pensaba mucho en la gente entonces al final pues esto me ayudó a desarrollar estrategias para que no nos cerraran efectivamente empezamos a pensar más claros y decir bueno si nos pide que es esto se nos pide los los de protección civil esto otros y nos pide tales personas esto gobierno nos pide esto pues hay que empezar a implementar y ver cómo vamos a generar también confianza a la demás persona pues bueno vamos a meter redes sociales vamos a meter imágenes videos en donde sepan cómo se atiende el paciente con todas las medidas de prevención entonces empezamos a desarrollar estrategias para que posiblemente la la empresa no decayera y esto es creo porque teníamos un objetivo claro y queríamos continuar dando el servicio y es un objetivo que no queríamos quitarlo de nuestra de nuestra lista entonces esto nos permitió crear más retos formando más estrategias formando más formando más las ideas de cómo emprender otras cosas que también si a lo mejor no lo iba a hacer todo el servicio de fisioterapia bueno pues a lo mejor que es lo que íbamos a desarrollar para tener un mayor alcance y después se nos vino la idea de la telerehabilitación y la de teleconsulta que a lo mejor no es un tema nuevo ya es algo que se ha implementado en algunos sectores públicos la consulta a través es distancia a través de estas plataformas que hoy en día nos permiten tener mayor acceso con otras personas entonces nos dimos una tarea de bueno de empezar a lo mejor a prescribir ejercicios a prescribir consejos a dar recomendaciones a consultar a través de estas de estas plataformas de zoom del teams del hangout etcétera y empezamos a desarrollar estrategias pero por qué porque teníamos claro la visión teníamos claro la meta entonces así como a lo mejor mi rubro creo que el emprendimiento pues no solamente es como dar estos pasos y de y de y de darle para adelante creo que si tienes un objetivo claro una visión y no a lo mejor no es sólo la visión que tú pones en el manual de procedimientos o en el manual de identidad que pones misión valores misión o sea creo que esto no lo es todo es es va más allá de esto y que esa visión al final no sea como una meta más un objetivo sino sea algo más personal que te lleve a entregarle a entregarle algo a la sociedad o a dejarle una un poco de lo que tú sabes y un poco de los talentos hace rato mencionaba la licenciada covos de 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 esto de los talentos y que bueno no basta no con 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 querer y pensar que el querer es poder sino que va más allá de de del esfuerzo que uno que uno tiene que hacer para que día con día pues se vaya a la cama pensando que hizo un bien hizo un bien a los demás hizo un bien a alguien ayudó a una persona le resolvió el problema a ciertas personas y que otras personas también se van a la cama pensando en que en que les fue bien en ese día entonces es ahí donde creo que pues radica el éxito no tal vez ya me extendí me disculpe muchas gracias este por tu valiosa participación daniel bien como como bien comentas la parte de 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 la experiencia de 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 estar satisfecho con el con el trabajo con el dar el servicio el producto con los clientes pues es muy importante sobre todo en el tema de emprendimiento y y continuamos dando la palabra a a jose de león en base a sus recomendaciones para los jóvenes en base a sus a lo que él a lo que ha experimentado por favor jose adelante claro que sí yo el mayor consejo que les puedo dar es que hagan lo que les gusta o sea emprendan con base en lo que les gusta y créanme que van a tener éxito y créanme que lo van a disfrutar yo a lo largo de mi vida pues también fui empleado y siempre sentí esa inquietud de que yo podía hacer más yo podía hacer más en las empresas que yo había trabajado y pues siempre tenemos un jefe arriba de nosotros y que siempre nos va a limitar cuando uno emprende y hace lo que le gusta uno tiene la libertad de hacer y de hacer la empresa a su modo claramente hay que seguir este lineamiento siguiendo nuestras propias reglas hay que hay que ser muy disciplinados hay que trabajar muchísimo más de cuando se 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 desempleado pero créanme que si ustedes disfrutan lo que están haciendo y se tienen a ver tiempo atrás todo lo que han avanzado se van a dar cuenta tanto lo tanto que han crecido eso es tal cual lo que yo les recomiendo y por más difícil que se vea por más difícil que se vea no se rindan no se rindan y otra cosa más muy importante diversifiquen siempre diversifiquen y tengan siempre un un proyecto base y con base de ahí diversifiquen a los negocios por si se les cae un negocio tiene si creo que tuvo problemas este jose con la conexión no sé Daniel tú me escuchas si yo yo si te escucho perfecto creo que fue fue la la conexión de 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 jose bueno se quedó trabado jose este pues bueno como bien comenta jose es es muy importante la diferenciación verdad de de la parte de diferente de de tu trabajo como profesionista y hacer el tu propio jefe entonces bueno vamos a también aprovechando también hubo un problema con la conexión de edwin márquez que se acaba de integrar a a al al panel edwin márquez estamos haciendo la sesión de preguntas y respuestas para los jóvenes referente a a recomendaciones bueno antes que nada te presento perdón edwin márquez es es propietario es emprendedor propietario de de la empresa la descendencia no sé edwin si nos pudieras compartir un poquito acerca de tu negocio y de lo que de lo que hace y de tu experiencia como emprendedor por favor edwin qué tal qué tal si tú un poquito de problemas con la de esto pero ya aquí estamos es bueno adelante adelante bueno antes que nadie ya me presentó hubo un nombre es edwin márquez yo soy dueño socio dueño de la descendencia soy contador público y digo gracias por la invitación antes que nada y bueno quisiera decirles nosotros la descendencia somos una empresa de dulces tradicionales muy orgullosa de nuestros dulces tradicionales decidimos empezar esta parte de la descendencia porque la verdad bueno a mí me gustan mucho los los dulces no los consumo tanto porque bueno a fin de cuenta nos hacen un poquito de daño y todo eso pero me gusta mucho y lo hicimos con el fin de de no dejar morir las tradiciones de méxico por dulces tradicionales me refiero a todos los que sean acá en el norte en un futuro traemos los que serán en el sur y fue por eso que empezó este proyecto con este proyecto tengo desde que lo empecé desde por primera vez fue hace tres años casi y digamos ya muy formal hace un año y medio este hace un año y medio lo empecé y se unió mi hermano a mí en un principio yo lo inicié solo y hace un año y medio que fue cuando se formalizó todo fue cuando mi hermano se unió y bueno pues continuamos ahorita digo lo resumo un poquito porque está tarde aparte de los frutos secos de los dulces tradicionales vendemos frutos secos para hacer ahí el balance de todo y bueno los invito a a que vayan a mi negocio si ustedes pueden que estamos en el mero centro aunque nos sigan nuestras redes intentamos hacer todo por aún con por aún mantener esas tradiciones que a fin de cuenta es una descendencia que nos dejaron nuestros abuelos nuestras papás por eso es que también el nombre de la empresa es la descendencia porque a fin de cuenta todo esto es una descendencia de y bueno para no alargarme tanto el consejo que estaba escuchando la plática y el consejo que yo les doy tal vez voy a sonar yo como el grinch de mis dos compañeros y yo pero el consejo que yo les doy es que si van a emprender que estén seguros de que que no duden de si quieren emprender que si traen esa espinita no duden y que si están dudando antes de emprender se esperen un poco porque les digo esto porque emprender muchos lo tienen estereotipado en que en que si libertad de dinero de tiempo pero la verdad como decía jose ahorita en un principio no es libertad es ahora sí que meterle ganas meterle tiempo perder salidas perder tal vez eventos importantes es enfocarte al 100% porque a fin de cuentas yo lo veo mi empresa como un niño o sea tienes que dedicarle todo tu tiempo tienes que cuidarlo es un ente aparte de ti que tienes que cuidarlo así que mi consejo es cuando emprendan denle todo su tiempo denle todo su amor a su emprendimiento no no duden del mismo yo tengo una frase que uso para mí y para mis amigos que siempre la comparto que es insistir persistir y nunca desistir nunca desistan de sus sueños siempre que hagan algo háganlo con todo el amor para que así puedan crecer y otro consejito así rápido que a mí me funciona mucho es pongan muchísima atención en todos los aspectos pero a mí en lo personal yo pongo demasiada atención en el aspecto financiero porque a veces tenemos un descontrol de todo esto y puede estar muy bien en otras áreas pero si aquí en esta parte no ponemos la atención suficiente podemos en vez de que nos vaya bien y crecer podemos caer así que bueno mis dos consejos es ese estén seguros de lo que hacen y pongan mucha atención en el aspecto financiero y muchas gracias por la invitación no muchas gracias a ustedes Edwin, Daniel, José este nada más reitero son miembros de los del comité de jóvenes de Canaco Victoria son jóvenes como ustedes que están que empezaron a emprender este ya tienen experiencia pero empezaron como ustedes muy jóvenes entonces están contando sus vivencias y dentro de este panel pues la 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 el objetivo es que ustedes puedan aprender de errores y también aprender de éxitos que han vivido con sus emprendimientos este tanto Daniel, José y Edwin y pues por el cual también agradecemos este nombre de la Universidad de Otro de Matamolipas que que se hayan sumado a este a esta actividad y está con nosotros también el maestro Marco Moreno Castellanos director de desarrollo profesional que igual quisiera que que compartiera o complementar este panel con alguna pregunta para los ponentes con Marco adelante esta semilla Marco listo gracias este Hugo muchas gracias este Daniel Edwin y José este pues mira un gusto este y bueno primero agradecerles no la participación tanto de Canaco como del grupo de jóvenes empresarios la idea de este panel como hubo mencionó al principio el objetivo era una bueno este compartir la experiencia entre jóvenes no son jóvenes con jóvenes estudiantes es importante decirles que bueno en 20 minutos nosotros vamos a iniciar con una premiación hay 46 proyectos de todo el estado desde este los todos los campos Nuevo Laredo, Reynosa, Matamoros, Río Bravo, Vallehermoso, Victoria, Amante, Tampico, Madero, Altamira y es importante mencionarles que bueno son son 46 ideas de negocios y proyectos innovadores que con las recomendaciones con todo lo que nos hemos estado aprendiendo durante el día pues bueno la idea es precisamente eso no como motivar a estos jóvenes a que lleven a cabo estos proyectos no a emprender como decía Paulina y como nos han dicho ustedes desde cero y con todas esas herramientas que se puedan este que puedan aprender entonces mi pregunta hacia ustedes es como grupo de jóvenes Canaco que se puede hacer no con estos 46 proyectos que nosotros vamos a llevar a través de un seguimiento de un programa emprendedor que está a cargo del maestro Hugo Silva y que también el maestro José Alfredo que maneja la dirección de innovación de la universidad van a estar apoyando ¿cuál es la idea? bueno nosotros tenemos 46 proyectos tenemos los proyectos de la feria del año pasado tenemos un un grupo no de de proyectos de ideas de innovadoras algunos ya están en en incubación no como pueden como pudiéramos participar como pueden ayudar a estos jóvenes pues a a a que desarrollen no a no sé mentorías este crear un grupo o eh nosotros como te digo vamos a darles el seguimiento el apoyo buscar la la forma de que puedan ser financiados van a participar en en un evento este regional con con seis entidades con universidades de de seis entidades del noreste entonces que 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 se puede hacer no desde desde una desde la cámara de comercio no eh eh o desde grupos como los de ustedes no para poder impulsar estos proyectos no ayudar este crear networking no sé que 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 pudiéramos no que y también bueno dejar abierto a los jóvenes si alguien quiere participar preguntar o dirigirse a alguien directamente lo pueden hacer a través del chat claro gracias eh gracias eh gracias licenciado marco antonio creo comercio se busca primer la integración precisamente de grupos de jóvenes eh tanto emprendedores como ya empresarios ya quienes han formado su su empresa y ahorita lo que principalmente estamos haciendo como grupo de jóvenes canaco es eh integrar integrar jóvenes con algunas ideas como las que ahorita menciona que están presentes porque es todo un acompañamiento mes tras mes nosotros realizamos reuniones en cuanto a estas reuniones van a veces eh personas del personas de 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 personas O sea, siempre invitamos como a alguna institución y también hacemos entre nosotros ciertas charlas que ayudan precisamente al emprendedor. Yo siempre he dicho, ¿no? Todos al final contemos o no con una empresa, al final seguimos siendo emprendedores porque pues tenemos esas ganas, ¿no? De iniciar nuevamente algo distinto, de crear cosas nuevas. Entonces, desde esas ganas, esa intención que tenemos de desarrollar cosas para los demás, pues estamos queriendo generar, ¿no? Queriendo generar cada vez más. Entonces, estas reuniones que hacemos mes con mes están abiertas para todos los jóvenes que buscan integrarse, hacer comunidad. Algo que platicamos hace tiempo es que difícilmente hoy los jóvenes o las personas quieren hacer comunidad, difícilmente quieren agruparse, agremiarse. Y a veces es sencillo querer alcanzar grandes cosas. Y yo escucho muchas veces que incluso amigos míos, colegas a veces se quejan un poco del sistema y demás. Y yo lo que digo es, bueno, te has integrado, te has unido, has tratado de formar comunidad para poder hacer grandes cosas. O sea, si queremos ingerir tanto en sectores públicos como en privados, pues tenemos que tener un gremio, tenemos que unirnos y queremos adjuntar ideas, formar, porque es ahí donde empiezan a crecer más, ¿no? Y a fortalecerse estas empresas. En lo personal, creo que el unirte a un equipo, a un grupo, pues te ayuda primeramente a las relaciones que vas conociendo, a las relaciones que vas teniendo, porque ya a lo mejor un problema que estás teniendo ya lo pasó tal colega y ya te dice cómo hacerle o te dice, te da la idea de, ah, mira, tuviste este problema, pues hazle así a tal, o júntate con él, o háblale a tal, o mira, tengo el contacto tal. Entonces, estas relaciones siempre te van a ayudar a tratar de que tu idea, tus ideas o lo que estás emprendiendo, pues resulte más accesible, no más fácil. Y otra es de que les damos este acceso o les damos esta entrada a través de estas charlas que hacemos, tanto de emprendedurismo como alguna, acercarles a alguna institución, ¿no? Que en un futuro, bueno, por ejemplo, en este año llevamos a los de Inversión Tamaulipas, les hablaron de los créditos, también llevamos a gente del SAT que les hablará de todas estas nuevas reformas que están saliendo junto con la ECOEPRIS. Cada vez que cambian las normas con todo esto, lo de COVID, les hemos llevado gente de recursos de contabilidad. Y bueno, la idea del próximo año es también bajar algunos cursos en los cuales, pues, todos los que estemos dentro de este grupo, pues, tengan acceso, ¿no? Entonces, creo que se puede hacer mucho. Están totalmente invitados. Me gustaría, si por ahí tienen la lista de contactos, Hugo o usted, licenciado, que a lo mejor pudiéramos después que nos la compartiera para enviarles la invitación a las reuniones del próximo año. Nosotros estaremos encantados por aquí, licenciado Edwin. Yo creo que el próximo año estamos planeando desarrollar un programa precisamente para los que recién están creando ideas o proyectos y que sea como un acompañamiento, ¿no? Y acercarles este vínculo de las cosas que van a ir necesitando, tanto en la parte financiera como, pues, en la parte operativa, ¿no? De, bueno, qué es lo que se ocupa, qué es lo que se necesita, cómo poder desarrollar estrategias manuales, etcétera, etcétera. Muchas, muchas gracias, este, Daniel. Este, bueno, da la palabra a Edwin, nada más comentarte, bueno, tomarte la palabra, ¿no? Es importante, ojalá nos puedan acompañar. Sé que ha sido una jornada larga, pero ahorita a las seis vamos a hacer la entrega de los tres primeros lugares. Esto se hizo a través de una calificación con tres jueces del área de innovación y de investigación. Y es importante mencionar que, bueno, vamos a darle el resultado únicamente en los tres primeros lugares, pero tenemos en efecto la lista y la evaluación de todos los proyectos, de lo cual podemos compartir para que ustedes también puedan ayudarnos, este, analizar, ¿no?, identificar a qué proyectos nos pueden apoyar. Y, como ustedes bien mencionan, si pueden invitar a jóvenes, si pueden ayudar, si algún negocio se puede crear una, una alianza, un partner o algo, pues hacerlo, ¿no? Como les digo, la idea de nosotros y del área de Hugo es crear el seguimiento. O sea, ahorita los 46 proyectos son ganadores. ¿Por qué? Porque les vamos a apoyar con el seguimiento los que requieran registro de marca, los que requieran, este, inclusive una patente, los que busquen, este, financiamiento y todo lo que podamos hacer adicionalmente a la capacitación y los premios directamente que vamos a entregar. El concurso, este, regional va a ser algo muy bueno. Vamos contra la Universidad Autónoma de San Luis, contra el TEC de Monterrey, contra la Universidad Autónoma de Coahuila, de Durango, bueno, y contra todos los TEC también de toda la región, ¿no?, hasta Zacatecas, San Luis, Coahuila, este, Durango, Nuevo León y Tamaulipas. Entonces, van a participar 40 proyectos. Los dos ganadores de esta tarde pasan directo a ese concurso que ya es con una incubadora, ¿sí?, que se llama Startup Lab. Entonces, pues, bueno, hay muchas cosas que vienen muy buenas, ¿no? Y, pues, bueno, les tomamos la palabra y ojalá nos puedan seguir ayudando. No sé, perdón, Edwin o Hugo, si tengan algún comentario, o José. Bueno, sí, sí puedo, un minutito. Bueno, respecto a lo que decía Daniel, justamente en Jóvenes, digo, somos parte de Jóvenes Canaco, y buscando esta unión con estudiantes, con nuevos emprendedores, bueno, entre el grupo empezamos a diseñar este proyecto, que justamente, como decía Daniel, es para, ahora sí que aterrizar las ideas de quienes las quieran hacer. Muchas veces lo que pasa, que yo he notado con amigos o con conocidos, es que traen una idea muy buena, pero no la aterrizan. Y, a fin de cuentas, eso es lo que nos está faltando. Entonces, lo que queremos hacer con este proyecto en Jóvenes es invitar a todos esos que traen buenas ideas y decirles, ¿sabes qué? Hay que aterrizarla de esta manera, orientarlos para dar los primeros pasos. A fin de cuentas, es para dar los primeros pasos. Ya después, bueno, vienen capacitaciones más extensas, más fuertes, pero este proyecto en sí es para ayudarlos a que den estos primeros pasos y que puedan iniciar y que no se queden en el camino. Y, claro, con el acompañamiento que menciona Daniel y que se busca, ese prácticamente es la idea del proyecto. Ayudarlos a empezar y acompañarlos en sus primeros pasos y siempre apoyarlos en cualquier cosa. Y digo, independientemente de este proyecto, quien busque ayuda con gusto de corazón. Yo en lo que les puede ayudar con gusto. A mí me gusta mucho esta parte de lo financiero y de todo eso. Y, bueno, quien guste, con de todo corazón, les ofrezco mi ayuda a cualquiera de los 50 proyectos o cualquiera que me quiera pedir ayuda, con gusto y de corazón, aquí la tienen. Muchas gracias, Hugo. Muchísimas gracias, Edwin. Muchísimas gracias, Edwin. Daniel, José, por compartir su experiencia con los demás jóvenes. Y, pues, bueno, como ustedes mencionan, este panel y la vinculación que existe entre la Universidad de la Canaaco, pues, va más allá, ¿verdad? Entonces, esperamos, este, pronto, este, seguir contando con proyectos y poder, este, apoyarlos también igual en la vinculación con jóvenes y que ellos conozcan a los empresarios de Canaaco. Y, y podrían ser, como bien menciona Edwin, ¿verdad?, como, como el apoyo, la asesoría que, que algunos pudieran brindar como parte de, ahora sí, de, de la forma de, de ellos, como, como ustedes vivieron su experiencia como emprendedores. Pues, este, muy agradecidos y, y, pues, yo creo que posteriormente pudiéramos, eh, aterrizar algo más con, con los jóvenes que, que están participando en esto, en este grupo. Y, y, bueno, por mi parte es todo, agradecerles, eh, eh, de nuevo por su participación. Y, Marco, no sé, algunas palabras para concluir. Bueno, pues, nada, nada más agradecer, no sé si, si hay alguna pregunta, Hugo, y si no, bueno, vamos a, a tomar un, un receso de diez minutos. Antes voy a entregarles un reconocimiento, un receso de diez minutos para prepararnos ya para la, la premiación. Bueno, este, pues, nada más les digo, si no hay ninguna pregunta, eh, parece que, bueno, ahorita, eh, bueno, eh, nuevamente le agradecerles a, a la Canaco y a los jóvenes, este, eh, empresarios, este, por su participación en este panel. Creo que ha sido muy exitoso, ¿no? Eh, dialogar la experiencia, eh, escucharla de viva voz, ¿no? De, eh, de, de, de empresarios y, bueno, motivar sobre todo a, a, a jóvenes estudiantes que va, que están, ¿no? Por, 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 por empezar un negocio, por iniciar un negocio que tienen una, una idea de negocio, ¿no? Nosotros estaremos durante este semestre y el próximo semestre lanzando fuertemente el programa de, de, de emprendedor, ¿no? Con toda la capacitación a, a profesores, este, queremos crear un ecosistema de emprendimiento y dentro de ese ecosistema, pues, está la Canaco y está todos los empresarios de, este, y todo lo, lo que se pueda, este, unir, ¿no? Bueno, pues, bueno, eh, si me permiten, voy a, 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 hacer la entrega de un reconocimiento. La Universidad Autónoma de Tamaulipas, la Secretaría de Vinculación, la Dirección de Desarrollo Profesional y el área de emprendedor, otorga el reconocimiento a Daniel Castillo por participar en el networking con jóvenes emprendedores Canaco Victoria, realizado el día 25 de noviembre de 2021 en el marco de las actividades de la feria, la segunda feria de emprendimiento UAT, realizado, bueno, de forma virtual en Ciudad Victoria, Tamaulipas, pero para todo el estado, ¿no? Verdad, y esa probidad lo firma el secretario de vinculación, el ingeniero Gabriel Vigueras Tenorio. De igual forma, hacemos la entrega del reconocimiento a Edwin Asael Hernández Treviño, como, como bien lo, lo mencionamos, ¿no? Por su participación en este panel con jóvenes emprendedores Canaco, agradecerles de verdad, este, su participación. Vamos a hacerles llegar, eh, la, dichos, este, reconocimientos y, bueno, invitarlos también, este, a, a continuar con nosotros. También para José de León, muchísimas gracias, ¿no? Para, vamos a hacerles la entrega personalmente del reconocimiento. Y, bueno, pues vamos a, a continuar, Hugo, este, te deseo la palabra para que platiques con los jóvenes. Si, si alguien también de, de los jóvenes empezaron, nos puede acompañar, es a las seis. Vamos a tomar nada más un receso y brevemente, pues, el maestro José Alfredo Bernal Segura y el secretario Gabriel Vigueras hará la entrega de los, de los, de la premiación, ¿no? Muchas gracias, si te deseo la palabra, Hugo. Muchísimas gracias. Gracias, este, José, Daniel y Edwin. Gracias, gracias. Gracias, gracias. Muchas gracias por su participación, jóvenes, este, jóvenes empresarios, eh, y, y mucho éxito y continúen con, 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 como lo están haciendo, eh, a continuación vamos a, a dar cinco minutos en lo que preparamos la, la presentación para la evaluación, los resultados, eh, vamos a dar lectura a todos los proyectos que participaron en la, en el concurso y vamos a ceder la palabra también la participación del maestro Alfredo Bernal para que dé, eh, eh, de viva voz su, eh, recuento de la evaluación que se realizó para el concurso. Entonces, en cinco minutos regresamos para la evaluación. Muchas gracias a todos por continuar en este evento. Sí, buenas tardes. Volvemos con la última parte de esta feria virtual de emprendimiento Watt 2021. Que es la ceremonia de premiación y entrega de resultados a los primeros lugares de este concurso. Y, y para iniciar voy a dar lectura antes de ceder la palabra al maestro Alfredo Bernal. Eh, con el tema de la evaluación. Voy a dar lectura a los proyectos que estuvieron participando aquí en la feria. De igual forma, ustedes estuvieron interactuando por medio de la plataforma virtual encuentro, encuentro 2021.watt.do.mx, con la cual están los proyectos en los stands virtuales que pueden accesar por ahí. Eh, agradecemos de antemano la, 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 a los proyectos como Blaze Life 21, Blooming, Mueblería Sense, Delices Norendenses, Dimex, Econeu, Expert Rating, Four Pack, COVID Calf, La Voz del Pueblo, Moa, Rembus, Servio Hogar, Estrés, Taco Móvil, Un Filet, Paro, Cafetería La Paz, Chocorrep, Colorful, Coworking, Cresdrao, Delulu, Bazar de las Flores, Coyote, El Coyote, en sus marcas, Food Change, Frozen Fruit, Game Zone, Jim Yang, Helados Artesanales, Cure LM, Los Panchos, Maquisu, More Nails, Mujer Independiente, RC Diseños, Repostería Betka, Scrunchies, Treyon, Trampolín Park, Ventas por Catálogo, Vicky Pop y Saori. Agradecemos infinitamente su participación y mucho éxito con sus emprendimientos y a continuación se encuentra con nosotros también el secretario de vinculación, el ingeniero Gabriel Vigueras Tenorio, que también contaremos con algunas palabras de despedida para el tema de sus emprendimientos y también con la mención de los primeros lugares. Entonces, vamos a dar la palabra al maestro Alfredo Bernal para que nos dé un recuento de lo que se estuvo realizando como parte de la evaluación de este concurso de emprendimiento y posteriormente haremos la ceremonia de clausura por parte del ingeniero Gabriel Vigueras Tenorio. Y de Marco Moreno Castellanos, Director de Desarrollo Profesional. Muchas gracias, este, primeramente por la invitación a este evento y un reconocimiento, ¿no?, a la Secretaría de Vinculación por este gran esfuerzo para llevar a cabo este evento que realmente yo ahorita estoy, pues, muy entusiasmado después de esta rica y emotiva charla de Paulina Cobos, si no me equivoco, y los jóvenes empresarios de la Canaco Victoria que nos han compartido, pues, estas enseñanzas, ¿no?, estas experiencias de lo que ellos han vivido, yo creo que muy motivante para todos los jóvenes participantes de nuestra universidad. Y, bueno, pues, lo que puedo plantear es que, pues, tuve la oportunidad de leer todos los documentos que participaron estos jóvenes, de hecho, vamos terminando hace unos minutos, bastante interesantes todos, y veo que, pues, muy, muy bien estructurados, le dedicaron tiempo, trabajaron en ello, este, por lo cual, pues, los felicitamos, los felicitamos a todos, ¿no?, por su participación en este evento y el entusiasmo que tienen en sus emprendimientos. Bien, lo ha comentado ahí el maestro Marco, hay un vínculo ahí con la Canaco y otros apoyos que se pueden estar aprovechando fondos para los que realmente estén interesados en continuar sus emprendimientos, pues, tienen todo el apoyo de la universidad, en particular, en particular, la Secretaría de Investigación y Fosgrado, de parte del doctor Julio Martínez Burnes y un servidor, pues, ofrecemos todo, todo el apoyo, ¿no?, por todo lo que tiene que ver con los registros de, de sus, de sus, de sus empresas, de sus, de la identidad, de sus empresas, de los que ver con signos distintivos, y, ¿por qué no?, este, algunos proyectos que tengan alguna innovación tecnológica, pues, también, pues, también para que tengan los registros de, de sus invenciones, de sus patentes, modelos o diseños, bueno, estamos aquí a la orden y, pues, continuo muy, muy emocionado por, por este evento y, este, felicitarlos nuevamente a los 46 proyectos de las diferentes unidades académicas y facultades de nuestra universidad que participaron en, en este importante, importante evento, un espacio que está brindando la Secretaría de Vinculación para que ustedes puedan participar. A continuación, no sé si, ¿sí, si escucha? Sí, se escucha perfectamente. Sí, también lo comentaba que prácticamente estamos, ¿no?, la, la evaluación, fue bastante trabajo en que se realizó, mis compañeros que participaron como, como evaluadores de estos, de esos trabajos que ustedes están presentando y razón por la cual incluso no tenemos, preparados los reconocimientos que se ganaron en los primeros lugares, sin embargo, se les va a entregar posteriormente y no sé si el ingeniero, el secretario va a leer los lugares o lo hacemos nosotros o cómo lo tienes contemplado. Si gustas mencionarlos, Alfredo, con todo gusto adelante. Sí, bueno, como ya lo comentamos pues fue bastante complicado sin embargo, ya teníamos aquí los tres proyectos que tuvieron la puntuación más alta y no quiere decir que los demás no sean los proyectos, sino que esto así es es un concurso y tiene que haber ganadores y otros que se quedan ahí en el camino, sin embargo, sus proyectos todos están bastante interesantes. Bueno, pues el tercer lugar el tercer lugar se va para la unidad académica multidisciplinaria de Reynosa Rode, hasta hasta Reynosa, con el proyecto On Fields, no sé si lo estoy leyendo correctamente de Juan Ángel Delgado Jiménez. Muchas felicidades por este tercer lugar a Juan Ángel Delgado Jiménez de Reynosa Rode. El segundo lugar el segundo lugar y veo que también para Reynosa Rode hoy nos estuvieron bastante participativos Reynosa Rode obtiene también el segundo lugar con el proyecto Renbues Tienda en Línea proyecto de las jóvenes Armadelia Tavares López y Cristal Uresti Contiveros ese es el segundo lugar y el primer lugar el primer lugar se queda aquí en Ciudad Victoria la facultad de comercio Victoria con el proyecto monitoreo óptimo del aire de Elías Edgar Anselmo Ruiz Ruiz esos son los tres primeros lugares de este de este concurso de emprendimiento Muchísimas gracias Maestro Alfredo no sé si alguno de los que se acaban de nombrar de los proyectos ganadores esté presente que quiera comentar y poderlo agregar aquí a dar unas palabras puede escribir en el chat o en dado caso nada más comentar brevemente que la entrega de los reconocimientos sería el próximo lunes 6 de diciembre de fecha tentativa como que les haríamos llegar con tiempo la notificación para decirles dónde se presenten y la entrega y para la entrega de estos lugares Marco te cedo la palabra algo más Sí bueno igual si alguno de los tres ganadores se encuentra pues que nos manden un mensaje por chat y los agregamos es importante mencionarles que bueno vamos a hacer la entrega de reconocimiento y de los premios conforme venía en la convocatoria no este eso es algo muy importante pero yo creo también que bueno platicando con el maestro José Alfredo bueno vamos a dar seguimiento a los demás proyectos de acuerdo al ranking no vamos a ver este el apoyo que puedan dar los jóvenes vanamex las conferencistas de la mañana de M&MH marketing no se ofrecieron a dar este asesoría gratuita en mercadotecnia para los proyectos y otro tipo de reconocimientos que vamos a estarles haciendo llegar no vamos a ponernos en contacto con todos ustedes con los 46 proyectos pero bueno en esta ocasión en esta premiación bueno íbamos a dar de acuerdo a la convocatoria los tres primeros lugares donde como menciona bien Hugo el día 6 entregaremos tanto el reconocimiento como los premios este acordados de acuerdo a la convocatoria muchas felicidades de verdad ha sido de verdad una jornada muy larga pero muy enriquecido enriquecedora una jornada de mucho aprendizaje y bueno que culmina con esto con la premiación y también con lo que sigue no vamos a continuar con estos proyectos para la regional para llevarlos a la incubadora y bueno pues por mi parte sería todo felicitarlos no sé si Hugo este para dar la conclusión o si alguien más va a participar y si no para este maestro Alfredo si tiene alguna palabras de cierre y también invitar al ingeniero Gabriel para este su el cierre de la de la jornada no Marco está uno de los premiados está conectado estoy tratando de agregarlo vamos a ver si puedo hacer el enlace con su correo de alumno están tratando de conectarse para para bueno pues simplemente este a nombre de nuestro rector del ingeniero José Andrés Suárez Fernández del secretario de vinculación del ingeniero Gabriel Vigueras y del secretario de investigación y posgrado el doctor Julio Martínez Burnes así como agradecer también al maestro Alfredo Bernal y Hugo Silva y a todo el equipo de desarrollo profesional y de innovación investigación pues bueno queremos agradecer la participación de todos creo que este ha sido como les comenté al principio una jornada muy enriquecedora felicitarlos a todos mencionarles que todos son ganadores y que nos vamos a poner en contacto con todos ustedes no porque son parte ya de una segunda generación de un segundo de una segunda feria de emprendimiento que va a continuar pero que queremos que estos proyectos que son de negocio pues bueno se lleven a cabo entonces siguen otros procesos siguen los procesos de incubación de aceleración etcétera etcétera y bueno decirles que estamos a sus órdenes para poder este continuar y creando este ambiente y este espacio de emprendimiento por mi parte es todo muchísimas gracias muchas felicidades a todos y que tengan una excelente tarde no me queda más que agradecerles ya se platicó todo sobre el evento muy interesante las conferencias magistrales interesantísimas los stands todo el esfuerzo que hicieron los jóvenes pues fue súper que bueno que se despertó ese interés en la comunidad universitaria yo lo que veo que si este debemos de tener un poquito más de estar más en contacto con ellos para orientarlos porque supuestamente estuve viendo por ahí que nos falta la parte económica o sea hacen todo su estudio muy bien pero les falta creo la parte económica es donde los podríamos apoyar para que ya fueran este valorando pues este el proyecto en sí si es costeable o no es costeable y tener una una sensibilidad más más afinada todos los alumnos perfecto el esfuerzo que hicieron ustedes excelente el doctor Bernal muy bien por la la calificación que estuvo y el esfuerzo que estuvo haciendo por pues por hacer una una muy buena evaluación y pues ahorita no me queda más que decirles muchas gracias felicidades éxito y recuerden el primero y segundo lugar ya están nominados para participar en el evento emprendedor ANUYES 2022 o sea ahí van a participar 40 estudiantes 40 proyectos y ustedes ya van dentro de esos dentro de esos 40 proyectos o sea que pulan su estudio háganle con la orientación del doctor Bernal y del maestro Moreno y de Silva de Hugo para que tengan una buena calificación y de ahí se van al nacional y luego este proyecto continúa internacional y de ahí pueden agarrar muy buenos tips y muy buenos trabajos felicidades a todos los compañeros y felicidades a ustedes por su dedicación y apoyo en esta segunda feria virtual muchas gracias y siendo las 18 horas con 18 minutos del día 25 de noviembre damos por clasurados este evento muchas gracias y buenas gracias muchas gracias buenas tardes gracias gracias Gracias.